Hey muy buenos días tardes o noches a la hora que estén viendo este vídeo qué tal cómo están cómo les va en su aburrida o divertida vida en el día de hoy vengo con un nuevo vídeo para este canal y en el día de hoy nos encontramos con este genial título el cual en mi opinión es bastante genial en el día de hoy vengo con este jugado que te va a gustar obviamente estoy hablando como llegaron en el título de un juego llamado que yo a ver vamos a dejar esto en claro este puede ser o no ser un juego del agrado de muchas personas ya que sí yo sé que puede ser aburrido en muchas partes pero sin duda alguna es un juego que si te gusta el género disfrutarás de este juego yo ya sé que para muchas personas este es un juego aburrido donde tienes que mover los cuadrados para hacer un 3 en raya y lo único que hace es que te va poniendo cada vez más y más complicaciones pero en lo personal a mí me gustó mucho por una u otra razón es difícil de explicar pero me gustó así que no voy a darle una crítica mala ya que este juego dependerá más que nada de tu opinión al momento de probarlo porque como dije a mí me gustó mucho en que yo tomaremos el papel de un cubo robótico y mientras avanzamos en este mundo nos irá narrando la historia del mismo así iremos conociendo a otras criaturas como un ciervo o un colibrí nuestro pequeño amigo robótico no tiene voz pero tiene explosiones de emojis las cuales lo ayudan a expresar su estado de ánimo en el camino hay algunas líneas de texto que intentan explicar la historia aunque para mi gusto no debería ser así y deberían de dejarlo a la interpretación de cada persona el robot es lindo considerando que es solo un cubo con un ojo esos bits de la historia ayudan a llevar el juego también se vincula con los rompecabezas ya que la historia se divide en 11 niveles cada uno es separado por una puerta algo que me gustó y lo que más llamó mi atención son las animaciones brillantes y coloridas que son un arte visual para los ojos es incluso difícil hacerle justicia con palabras cada nueva puerta que abras el cubo se inundará de explosiones de luz y color algo que deberán tener en cuenta es que este juego tiene una calidad de imagen alta así que el dispositivo puede llegar a calentarse si lo tienen en los gráficos altos y esto afectará en su batería haciendo que baje muy rápido me sorprendió que nunca se quedara trabado ni diera tirones en mi móvil a pesar de que ya está algo desactualizado y para acompañar las impresionantes imágenes hay una banda sonora súper fría con 11 canciones diferentes honestamente puedo decir que no hubo un momento en el que no estuviera disfrutando de la música está claro que el juego fue hecho con mucho amor y que cada aspecto de este fue cuidado hasta el último detalle ahora hablemos de los rompecabezas estos son muy simples y agradables ya que consisten en un mashup entre mecánica y deslizamiento y un match trip básicamente desliza el dedo de hacia arriba hacia abajo hacia la izquierda o hacia la derecha y todas las fichas del tablero se deslizarán una vez en una dirección en la nueva baldosa aparecerá en algún lugar junto al borde del lado desde el que se deslizó cuando combinas tres seguidos del mismo color desaparecen del tablero para que tengas más espacio para respirar el objetivo de cada nivel es recoger llaves cada una de las cuales se divide en cinco partes una sección estará en el tablero a la vez soldada a una de las baldosas de colores permanece en el tablero hasta que despejes ese azulejo momento en el que aparecerá una nueva pieza clave cada nivel introduce un nuevo tipo de baldosas como las que sólo pueden deslizarse hacia arriba y hacia abajo las que están pegadas en su lugar o las que tienen paredes que sólo se pueden despejar si están dentro de un campo de fuerza estas nuevas mecánicas mantienen el juego interesante de principio a fin algo que me gustaría es que el juego tuviera más contenido ya que así el juego nos daría más razones para seguir jugando y así podría disfrutar más de esta obra de arte y música que me encantó el modo sin fin ya tiene base para perseguidor de alta puntuación pero desperdicia el potencial tal vez no sea la forma más interesante de implementar el aspecto de puntuación alta pero si los desarrolladores no quisieran descubrir un sistema de puntuación más complejo eso habría sido algo que es mejor que nada en cualquier caso todavía estoy contento de haber jugado el juego es una experiencia zen muy fría pero para aquellos como yo que esperan más de un desafío es posible que se sientan decepcionados si quieres probarlo y disfrutar del relajante arte y la banda sonora no olviden que el link para su compra lo tendremos en la descremada de este vídeo comienza tu viaje a través de un mundo surreal en el que la naturaleza el tiempo y el espacio se entrelazan cosas misteriosas ocurren en un cuarto de una ruina las puertas en el interior de este cuarto conducen a mundos diferentes y panoramas maravillosos junta los bloques y supera desafíos en este adictivo rompecabezas con grandes efectos visuales que desarrollan la historia a través de lugares sobre acogedores entre ellos junglas exuberantes y mares tormentosos 11 canciones originales te acompañan en esta aventura canciones repletas de sonido de violín piano armónica acordeón y mucho más ahora bien así concluiría el vídeo de esta noche ustedes háganme saber su opinión abajo en los comentarios y una vez dicho esto yo me despido en el día de hoy no sin antes recordarles que si el vídeo les gustó y les sirvió me apoyarían mucho dejándome su like su suscripción y así pueden su compartición para más vídeos random y nos vemos en un nuevo vídeo si es que me han de qué hablar y ahora sí que sí dicho esto nos vemos hasta la próxima adiós y 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 Gracias.